¿Cuánto cuesta una foto? 40 pesos ¿40 pesos? 40 pesos si la foto sale muy bonita Ahora, si la foto sale regular, pues le cobro 30 Ahora, si la foto sale fea, pues le cobro 20 Ahora, si sale horrorosa, cobro 10 Ahora bien, si sale Kiko, no le cobro ni un centavo ¿Qué insinúa? Es más, si se deja retratar usted, yo le doy 10 pesos